Que el pueblo salvadoreño va a ser el gran triunfador de este proceso. ¿Optimista sobre los resultados de esta noche? Optimista sobre todo porque en los últimos datos que nos acaban de dar hacia aproximadamente 30 minutos, en la intención de voto a boca de urno y los que también ya votaron, nosotros estamos dos puntos arriba, eso nos permite ganar en esta vuelta, en esta segunda vuelta, pero necesitamos que el pueblo salvadoreño salga masivamente a votar.